Hola a todos, soy John Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo traducido por inteligencia artificial. En este caso os traigo una charla de Scott Aronson, que es un científico súper reputado, en el que habla un poco de cómo tenemos que relacionarnos nosotros con la tecnología en esta nueva era de la inteligencia artificial. Es una charla súper interesante y como siempre os la dejamos traducida de forma automática por Eleven Labs, la inteligencia artificial de traducciones. Simplemente le ponemos el vídeo, nos cobra por ello y nos da una traducción literalmente automática, sin que haya ninguna interacción humana. Eso también nos sirve para ver un poco el estado de la traducción con inteligencia artificial a día de hoy y poder juzgar cómo va evolucionando a través de las semanas en que vamos publicando estos vídeos. Os recomiendo esta charla, es breve, son unos 20 minutos y merece mucha la pena escuchar a este hombre. Vale, muchas gracias. Entonces, después, ¿sabes? Una carrera dedicada principalmente a la computación cuántica. Ahora estoy como haciendo un trabajo secundario en OpenAI. Me pidieron que pensara en cómo la ciencia de la computación teórica podía utilizarse para ayudar a prevenir que la IA destruya el mundo. Todavía no lo he descubierto. Aún me quedan seis meses. Así que... Pero, ¿sabes? Me encuentro pensando cada vez más no solo en cómo evitar que esto salga mal, sino también en... Y si se va, ¿verdad? ¿Qué pasa si sucede exactamente como se supone que debe ser y puede producir cualquier producto intelectual también como nosotros o mejor? Y entonces, ¿para qué estamos aquí? En el mundo resultante. Así que... Bueno, tú sabes, no tengo que insistir en este tema para esta audiencia. Creo que saben lo que ha pasado en la inteligencia artificial en los últimos años. ¿Sabes? Ahora, hasta cierto punto, tenemos la máquina de ciencia ficción de Star Trek, ¿verdad? Hablas con ello en inglés. Le pides que haga algo. Algunas veces lo hace. Y, ¿sabes? Esto es a pesar de lo improbable que parecía para casi todos nosotros hace cinco años, ¿sabes? Es tan improbable que mucha, mucha gente todavía no lo cree. Vale, pero creo que lo aún más sorprendente que lo que ha pasado es cómo ha pasado. Entonces, ¿sabes qué? Quizás no todos aprecian es que las ideas fundamentales que están impulsando la actual revolución de la IA. Son cosas que se han sabido por generaciones. Vale, quiero decir, redes neuronales, retropropagación, descenso del gradiente, predicción a través de la compresión. Ya sabes, aprendí todo esto cuando era estudiante de informática. Informática en... Vale, pero también aprendimos entonces que, ¿sabes? Las redes neuronales simplemente no eran tan impresionantes. No funcionaban de esa manera. Bien, y todos los más sabios dicen... Bueno, ¿sabes qué? Si tomas algo que no funciona y lo escalas por un factor de un millón, todavía no va a funcionar. ¿Sabes? La verdadera clave de la IA va a ser comprender profundamente la naturaleza de la inteligencia. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces podremos ver por qué una inteligencia artificial a nivel humano podría haber cabido en un disquete. Y había solo unos pocos locos, como Ray Kurzweil. ¿Quién iría mostrando estos gráficos que es un libro? La cantidad de cálculo que puedes hacer por segundo, por dólar, está en una trayectoria exponencial. Esa es una forma de la ley de Moore. Y si simplemente proyectas hacia adelante para los años 2020 o por ahí, debería haber disponible aproximadamente la misma cantidad de computación como algo tosco de lo que está haciendo el neocórtex humano. Y ese es el momento en el que deberíamos esperar que ocurra la magia. Está bien. Y luego las computadoras de repente entenderán el idioma y serán inteligentes. Y casi todos dijimos que sabes que eso suena como la cosa más estúpida. Que hemos escuchado como no tienes, ya sabes, principio teórico para creer que ya sabes solo la cantidad de cómputo. Es suficiente por sí solo. Ahora soy un firme creyente de que una de las máximas claves de la ciencia es que dejas que el mundo te diga cuando estás equivocado. Vale, y no inventas una justificación elaborada por la que realmente no estabas equivocado. Así que creo que esa es la situación aquí. Pero la ley de Moore no ha terminado. Así que todavía estamos experimentando la ley de Moore. Más y más sí lo hizo. Felizmente lo hizo. Pero luego me apresuré a agregar que solo es broma y que la hipótesis de Riemann sigue siendo un problema sin resolver. Así que esta es una posibilidad. Pero y más allá de eso, y si como predicen algunos, la IA llegara a ser para nosotros lo que nosotros somos para los chimpancés. Bueno, ¿cómo tratamos a los chimpancés? La verdad. Entonces llegas al escenario del Terminator, por supuesto, pero ya sabes, ha sido increíble verlo. Sabes, conozco a la pequeña subcultura de nerds en internet que han estado preocupados por el destino de la IA durante 20 años. Y solo en el último año, debido a Chad Hepaty, esto se convirtió en algo de lo que se habla en la prensa de la Casa Blanca y en las audiencias del Congreso. Pero bueno, ya sabes, una IA no necesariamente tendría que odiarnos. Queremos matarnos. Podríamos simplemente, sabes, estar en el camino o ser irrelevante para lo que sea que busque el extraterrestre. Vale, pero creo, sabes, que esa no es la única posibilidad que tenemos aquí. Aquí. Así que mi colega, Bill S. Barrick, que ahora también está de sabático en OpenAI, y hace un tiempo intenté hacer un árbol de decisiones de las principales posibilidades que se discuten ahora. Entonces, ya sabes, el progreso en IA que hemos visto en los últimos años podría desvanecerse, ¿verdad? Podría haber rendimientos decrecientes, ya sabes, más y más escala, o podría resultarnos demasiado caro obtener el cálculo necesario, o podríamos quedarnos sin datos. Para entrenar. Ya sabes, ya estamos como que agotándonos. Quiero decir, está todo YouTube y TikTok y similares que todavía podrías alimentar, pero eso podría hacer que la IA sea más tonta en lugar de más inteligente. ¿Verdad? Entonces, bueno, pero si no se desvanece y simplemente continúa la forma que lo ha hecho en los últimos años. ¿Sabes qué? Diez años, veinte años, cuantos hasta que pueda, y hacer todo lo posible de la mejor manera. Y entonces, continúa la civilización de forma reconocible, de humanos a cargo, y ya sea que lo esté o no. ¿Es eso bueno o es malo desde nuestro punto de vista? Sabes, quizás dependa de quién lo preguntes. Así, ahora a muchas personas no les gusta tener esta discusión. Pero todavía creo no quieren especular sobre estos, incluyendo, ya sabes, muchos colegas distinguidos míos. Muchos de ellos están inmersos en lo que me gusta llamar la religión de la justicia. ¿Verdad? Así que dirán, mira, Chad Hippie, sabes, a pesar de lo impresionante que pueda parecer, no lo es realmente. Porque realmente sabemos que es solo un loro estocástico, es solo un predictor del siguiente token, es solo un gran aproximador de funciones, es solo un enorme auto-ordenador. Y siempre quiero decir a estas personas, ok, ¿y tú qué eres? O sea, no eres solo un montón de neuronas y sinapsis obedeciendo las leyes de la física, ¿verdad? ¿Y qué pasa con tu mamá, verdad? Digo, ya sabes. Sabes, quiero decir, si vas a, sabes, usar estas formas de hablar reduccionistas o desinflatorias, entonces, sabes, al menos tienes que ser simétrico al respecto, creo. Así que una tendencia estrechamente relacionada es, lo bien conocido en la IA es el tipo de objetivos en constante movimiento, sabes, todavía recuerdo cuando Deep Blue Casparov en ajedrez y sabes que gente muy inteligente dijo, ok, pero esto no es impresionante, porque el ajedrez es realmente solo un problema de búsqueda, despiértame cuando los computadores puedan ganar, sabes. Los grandes maestros humanos que avanzan. Vale, porque eso es simplemente infinitamente más profundo y rico. Primero fue que el juego, y luego tuvimos el AlphaGo, y luego la gente dijo que estaba bien, pero que era solo un juego. Todos esperaban que esto sucediera. Ocurra, tú sabes, despiértame cuando los modelos de lenguaje grande puedan ganar una medalla de oro en la Olimpíada Internacional de Matemáticas todavía. Vale, pues resulta que tengo una apuesta con un colega de que eso ocurrirá para el 2026. Sabes, hubo algo de progreso en eso justo este pasado mes, puede que me equivoque. Podría suceder para el 2036 en lugar de ahora, pero parece claro que es solo cuestión de años en este punto. Punto. Y después de que la IA pueda obtener medallas de oro en competiciones de matemáticas, ¿cuáles deberían ser los siguientes objetivos? Así que, ya sabes, incluso podríamos sentirnos tentados a formular una tesis general aquí, que llamaré, ya sabes, la tesis de fin del juego. Que diría que dado cualquier tarea con una métrica de éxito o fracaso razonablemente objetiva, competencia de juegos, y en el cual se pueden dar muchos ejemplos de éxito y fracaso a una inteligencia artificial. Solo es cuestión de año antes de que no solo la inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial en nuestro paradigma actual igualará o superará al mejor humano. Ahora, eso podría no agotar todo lo que nos importa. Puede que haya cosas que nos puedan cuantificar de esta manera. Vale, pero si incluso esto es cierto, creo que ya nos obliga a algo. Lugares incómodos. En, sabes, pensando en más o menos, bueno, sabes, ¿qué les decimos a nuestros hijos sobre, ya sabes, qué tipo de trabajos estarán disponibles para ellos? ¿Y cuál es nuestro papel en el mundo? Entonces, y ya sabes, está claro que ya lo que, tú sabes, Chad, GPT y DALI y así sucesivamente ya pueden hacer, tiene creado para nosotros de verdad el tipo de escenario de Blade Runner donde nos enfrentamos al problema de Disting Gear, salidas humanas, las de inteligencia artificial. Así que uno de los principales proyectos de seguridad en los que he trabajado durante mi tiempo en OpenAI ha sido un esquema para el agua. Remarcando los resultados de GPT y otros modelos de lenguaje grandes. Esto significa que se reemplaza la aleatoriedad en los modelos por pseudo aleatoriedad. De manera que se inserte una señal estadística secreta en, ya sabes, la elección de palabras o tokens por los cuales puedes detectar más tarde que sí, esto fue generado por Chad GPT. Esto no provino de un humano. Bueno, ahora debo advertirte que esto aún no se ha desplegado. Así que OpenAI junto con Google y Anthropic se ha trasladado de manera lenta y deliberada. Ahí se despliegue de marca de agua en textos. Aunque se despliegue alguien lo suficientemente decidido podrá. Es, sabes, como con esquemas para prevenir la piratería de, sabes, música o software o lo que sea. Así que, sabes, no es una solución perfecta, pero espero que esto y otras medidas eventualmente puedan para hacerlo menos conveniente que los alumnos usen Chad GPT para hacer trampa en sus tareas. Trabajo, lo que pueda. Uno de los usos indebidos más comunes en el mundo actualmente es que la gente lo use para spam, propaganda, personificación y todo tipo de cosas de otras cosas malas como esas. Pero cuando hablé con mis colegas sobre la marca de agua, me sorprendió que muchas veces tenían una objeción que no era técnica en absoluto. No se trataba de que también podía funcionar. Se trataba de, bueno, deberíamos seguir dando tareas. Bien, quiero decir, sabes, si Chad GPT puede escribir los trabajos de término tan bien como los estudiantes pueden, ¿verdad? Y eso seguirá siendo cierto después de que los estudiantes se gradúen. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguimos enseñando estas cosas? ¿Sabes? Y pienso en esto incluso en términos de mi hija de 11 años, por ejemplo. Quiero decir, a ella le encanta escribir cuentos cortos. Ahora Chad GPT también puede escribir cuentos sobre los mismos temas. Ya sabes, como una niña de 11 años que es reclutada para una escuela mágica, pero que definitivamente no es difícil. Y no tiene nada que ver con Hogwarts o cualquier otro tema así. Bueno, ahora podrías hacer la pregunta, ¿sabes? Si miras como hoy en día, grupo de 11 años. ¿Alguna vez serán mejores escritores que hippie? O sabes, es una carrera, ¿verdad? ¿Cuál va a mejorar más rápido? Así. Entonces, ¿sabes? Podrías imaginar que incluso lo que consideramos como los mayores productos del genio artístico, ¿sabes? La música de los Beatles. En principio, un modelo de inteligencia artificial podría hacer las mismas cosas, pero cuando piensas suficiente en eso, empiezas a preguntarte, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir con una inteligencia artificial que crea música tan buena como la inteligencia biológica? ¿Sabes? Eso te obliga a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué hizo a los Beatles tan buenos en primer lugar? Y sabes, no soy un experto en música, pero más o menos podríamos descomponerlo en algo así como dos componentes, uno siendo algo así como nuevas ideas sobre qué dirección, conocer cómo debe ser la música y, en segundo lugar, la ejecución técnica de esas ideas. Vale, ahora supongo que tuvieras una IA a la que, ya sabes, solo le das todo el catálogo de los Beatles y luego genera más canciones que los Beatles. Posiblemente podría haber generado, pero no lo hizo. Eso sonó algo así como Hey Jude o Yesterday. Está bien, creo que, sabes, la mayoría de la gente, si viera eso, simplemente cambiaría el objetivo. Dirían, no, eso realmente no nos impresiona, ¿verdad? Esto es solo extrapolación y, y sabes, como dijo Schopenhauer, sabes, el talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. Genio, sabes que alcanza un objetivo que nadie más puede ver, ¿verdad? Y sabes, lo que queremos ver es la IA decidiendo por sí misma tomar la música en esta nueva dirección. Así que, bueno, pero ahora, imagina que también tuviéramos eso. Imagina que tuvieras una IA que cada vez que presionas el botón de actualizar, botón en la ventana de tu navegador, tienes una dirección completamente nueva y radical, como la de los Beatles, que la música podría haber tomado en los años 60. Y cada vez que la ejecutas, simplemente obtienes otra muestra de esta distribución de probabilidad. Está bien, sabes, incluso entonces hay algo bastante extraño en esto. Quiero decir, sabes, podrías decir que los Beatles estaban en el lugar y momento adecuados para elegir una dirección particular. Y no solo eso, sino que arrastra a todos los demás consigo. Así que toda nuestra función objetiva cambió, ¿verdad? Ya no podemos juzgar la música, excepto por una declaración influenciada por los Beatles. Estándar, justo como no podemos juzgar obras de teatro, sino por la influencia de Shakespeare. He entrado. Y ahora, si sabes, hay algo así como lo que me gusta llamar un paradigma de abundancia de inteligencia artificial. Lo cual es tan pronto como tengas una IA que pueda producir una obra de arte nueva, por muy buena que sea, puede producir mil obras de arte similares. Funciona simplemente haciéndolo más y más. A menudo siempre puedes retroceder e intenta de nuevo. Y así, de alguna manera, desvaloriza radicalmente, sabes, el valor de ese tipo de producción, justo como el precio del oro lo haría accidente si alguien remolcara 10 millas de largo asteroide dorado a la Tierra. En realidad no valdría lo que pensabas. Sabes, podrías decir, bueno, al menos los humanos siempre tendrán este tipo de ventaja. Vale, que al menos tenemos la ventaja de ser frágiles y solo hay, ya sabes, solo hay uno de nosotros. No puedes respaldarnos y ejecutarnos una y otra vez con la misma entrada. Sabes, cuando tomamos una decisión, realmente nos comprometemos con esa decisión. Nos estamos quedando con eso y eso es lo único que vas a sacar de ello. Nosotros, que es como un lugar extraño para afirmar nuestra singularidad humana, pero podría ser el lugar al que estamos obligados todavía. Pero tan pronto, como he dicho eso, tengo que enfrentar una especie de objeción exótica, que es, bueno, realmente cierto que los humanos no pueden ser rebobinados, no pueden ser copiados, no pueden ser guardados como copias de seguridad y así sucesivamente. Quiero decir, es posible, algunos piensan que sí, que nuestra propia cognición ocurre en algún tipo de capa de cálculo digital. Sabes, en las neuronas y sinapsis y una es tecnología, la tecnología de escaneo cerebral de uno. Cuando sea lo suficientemente bueno, ya sabes, sería. La próxima iteración de Neuralink o lo que sea, ¿verdad? Todos podríamos simplemente respaldarnos en la nube. Podemos rebobinarnos, restaurar desde una copia de seguridad. Y luego eso lleva a todas estas preguntas extrañas. ¿Estarías de acuerdo? Acepta fax de arte a Marte. Sabes, solo se envió como información reconstruido allí. La versión original de carne tuya simplemente será eutanasiada sin dolor. No te preocupes. Piénsalo, ¿verdad? O, ¿sabes? Harías una copia de seguridad de tu cerebro antes de ir a un lugar peligroso. Así que no sé si estas cosas serán posibles finalmente. Finalmente, la biología y la física del cerebro humano. Entonces, es solo la capa digital la relevante o nuestra identidad está de alguna manera ligada con el tipo de inimitable. Sabes, no completamente comprensible. Sabes, detalles caóticos de las moléculas. Sabes, dentro de lo que sea, canales de sodio individuales en la neurona. Si tuvieras que ir hasta el nivel molecular, entonces el famoso teorema de no clonación en la mecánica cuántica diría, bueno, no puedes hacer una tasa perfecta. ¿Verdad? Si intentas, tendrás que hacer mediciones que, sabes, fallan en decirte lo que quieres e incluso destruyen la copia original que tienes. Tú ve. Vale, así que sabes que no sé si nuestra identidad está de alguna manera ligada a estos grados de libertad físicos inimitables. Libertad. Pero, sabes, incluso sin saber si eso es cierto o no. No, quiero decir que parece haber una diferencia entre nosotros y cualquier IA existente en que estamos como zarandeados por el caos. De tal manera que ningún agente externo pueda tener, al menos que sepamos, toda la información relevante para predecir nuestro comportamiento. Así que volviendo al tema de la seguridad de la IA, esto nos lleva a una propuesta muy exótica de seguridad de ella. Propuesta. Que es porque no enseñamos a nuestros IA a indoctrinarlos en una religión que venera la efímera inimitable del universo. Lugares análogos, efímeros de creatividad e inteligencia, donde quiera que se encuentren. Dice, protegerlos de la destrucción, de ferir a sus preferencias. Esos son los que importan porque son los que de alguna manera solo tienen una oportunidad. Ahora, no sé si esta es una buena idea en un universo diferente. Tal vez me enamoré de una idea diferente, pero aquí me enamoré de este y desafortunadamente tú no puedes respaldarme y ver otro diferente. Entonces, está bien. Gracias.